Primero que nada todo esto fue publicado hace bastante tiempo Toda esta actualización se supone que vendría el 28 de marzo Pero como ven ya pasó el 28 de marzo y aún no ha llegado ninguna actualización Todo esto digamos que no está 100% verificado pero tal vez algunas cosas se cumplan, tal vez algunas no Sin embargo podemos esperar que todo lo que está mencionado aquí vaya a salir Así que en este momento voy a compartir toda esta información con ustedes Y comenzamos primero con esta captura que tenemos aquí Como ven dice que llegará un nuevo Brawler super raro Nuevos modos de juego, nuevas skins y mucho más Eso 100% asegurado que iba a pasar Y como fue, como ven salió el Carlitos este Porque esas capturas fueron compartidas mucho antes que llegara Carlitos Aún así viendo el historial de esta publicación podemos esperar que la mayoría de las cosas que vengan aquí se vayan a cumplir Que como ven dice que llegará un nuevo modo de juego que es Showdown 5 vs 5 Para el que no sepa que es Showdown, que creo que ya todos lo sabemos Showdown es el modo de supervivencia que como ya saben solo existe el modo de solo y el modo de solo En estos casos no sabríamos como podría funcionar esto Para empezar si por ejemplo mataras a 4 y quedara uno vivo y con eso revivieran todos los demás Sería un poco molesto Realmente no sé como funcionaría la dinámica de todo esto Podemos teorizar en este momento Tú siendo el equipo azul quedas contra los 5 del equipo rojo y te lo lo das chingada todos Automáticamente todo tu equipo gana Podríamos teorizar que va a funcionar de esta manera Pero deben de admitir que suena demasiado bien que algo así llegue a venir Así que la primera información que tenemos para este video empieza bastante fuerte Así que pasamos con la siguiente captura que en este momento les está mostrando aquí en la pantalla Que esto es exactamente lo que yo les estaba explicando hace un momento Eso ya quedó claro Y ahora venimos con una de las partes que bastante gente habrá entrado a este video principalmente Que como ven dice que va a llegar Penny Mosquetera No sé si algunos de los que están viendo este video estarán en grupos de Facebook de Brawl Stars En el que se suelen compartir bastantes cosas Entre esas cosas el trabajo de Jedi Core es el que demasiado famoso Jedi Core me imagino que es un diseñador gráfico o algo así Porque llega a ser skins demasiado buenas basándose en el estilo del juego Y las skins que mostraremos aquí no son ni las primeras ni las últimas caras seguramente Las ha ido ofreciendo Supercell Y es la primera vez que Supercell va a tomar una de sus ideas Me imagino que Jedi Core va a llegar a ser bastante famoso para Supercell Y capaz hasta algún día llegue a trabajar con ellos Porque hasta inclusive está creando mejores skins que los mismos desarrolladores carajo Pero bueno Mosquetera Penny es con la que empezamos Como ven está ilustrada por Jedi Core como la mayoría de las que vamos a mostrar ahorita La verdad es que se ve bastante bien Bonnie Leon me imagino que va a ser solamente un león con traje de conejito Diría que es una mamada pero realmente la compraré cuando salga Bright Piper Que en este caso para el que no sepa Bright es como especie de novia o algo así Piper tendría como que un vestido de boda Algo bastante interesante igual tendría ganas de comprarla Easter Mike Que Easter para el que no sabe también es algo así como Pascua Así que me imagino que Dynamite lanzará huevitos Estaría muy cagado Tiger Nita que es la que prenderá en la miniatura de este video Es uno que llevamos esperando bastante No sé si la compraré Pero se ve bastante buena Igual ilustrada por Jedi Core Y Megaprimo Realmente Megaprimo tampoco tengo una ilustración para ponerla aquí Pero todas estas skins que van a meter Esperemos que no sea como la de Mortis cuando acaba de salir Aparte de que como ven dice New Character Models Esto lo remodelarán sin necesidad de que pagues un poco más Ni nada Esto ya será remodelado de por sí Y como ven dicen Nightwitch Mortis La skin de Mortis de Bruja Nocturna será remodelada Como les había mostrado cuando subía Mortis a 600 Esta skin la verdad es que está No digamos lo fea Pero está un tanto extraña Así que obviamente a Supercell le va a dar una remodelación Para que se vea mucho mejor Ahora una remodelación de Bob De la misma manera como la que estábamos mostrando las skins Jedi Core creó una sugerencia de remodelación para Bob La verdad es que se ve demasiado bien Iba a ver una nueva remodelación de Tara Interesante porque Tara me parecía un personaje Que ya se veía bastante estéticamente bien No sé que idea tengan para remodelarla No sé que le vayan a cambiar Esperemos si no la caguen por favor Y como pueden ver aquí en la tercera captura Está todavía una continuación de la anterior Que dice Piper O sea Piper también le darán una remodelación Yo creo que Piper también se ve bastante bien Su voz le queda demasiado con el personaje Ya está también estéticamente bien Esperemos si no la caguen Y aparece cambios en los modos de juego Bueno como pueden ver dice Aquí No sé si ustedes sean bilingües Ustedes llegan a entender lo que dice acá Yo realmente no lo soy No quiero ni p***ar de lo que dice aquí escrito Pero entonces tenemos el traductor de Google Aquí puesto en la siguiente página Que como pueden ver dice Todas las torretas y demás cosas como Big Brawler Que para el que no sepa que es Big Brawler Son no me acuerdo cuántos jugadores Contra uno gigante Teniendo más vida y más daño Tienes que sobrevivir el máximo de tiempo posible Es demasiado común en copas altas Encontrarse malditas cerdas asquerosas Que lo único que hacen Es colocarse una yesima Colocan torreta Escogen una esquina Y se la pasan con una torreta En lo que la defiende Creo que este era un cambio Demasiado necesario Y si Supercell lo implementa en el juego Sería demasiado útil La verdad es que si hacía bastante falta Y a estas alturas Ya solamente entro yo por ejemplo Y me encuentro 7 Jessys y una Anita Que son los que normalmente más se ocupan Por sus especiales de invocación Todos los que buscan es conseguir El tiempo máximo y ya Así que ahora todo lo que se invoque Tanto torretas como osos Como todo eso Van a tener menos vida Y menos daño Yo creo que era un cambio demasiado necesario Y Supercell me alegra que lo hayas implementado Bueno ya pasamos a los cambios de modo de juego Dice cambios de caracteres De caracteres o sea de los personajes Que habrá nuevos efectos visuales Para Brawlers y nuevas skins Las skins ya las comentamos hace un rato Pero los nuevos efectos visuales Para los ataques y todo eso Yo digo que sería bastante bueno Por ejemplo para la skin de Poco Yo siento que le faltan mucho más efectos visuales Son 150 gemas Para que sus básicos se vean exactamente iguales Y en especial solamente se vea un poco rojita Yo creo que es algo que no vale la pena Yo creo que necesita efectos visuales Un poco mejores Para que valga un poco más la pena Comprar una skin como esa Y si no también modificarán Algunos efectos visuales De disparos normales de otros personajes No sabemos de que personajes Se van a hacer Están hablando en términos generales Algo así como Ni avisaron que iban a cambiar Los golpes normales de Franco de Nita Y terminaron siendo modificados bastante Y se ven un poco mejor En cuanto a estética Dice León B.O.Ad Que para el que no sepa B.O. es una marca de whisky De la compañía Sea Grant ¿Qué? ¿Espera qué? En realidad no B.O. se refiere un poco más a lenguaje A doblaje también Puede interpretarse para nosotros Como añadir una voz al personaje Y a León no es el único Al que le van a añadir voz También se lo van a añadir a Tara Y a Carlitos Que creo que Tara Pues esperemos Y no la caen con su voz Por favor Y Carlitos la verdad Es que me viene valiendo En la misma tercera captura Dice Miscellaneous Que para el que no sepa Significa algo como Diversidad Diverso Algo así Esto es algo que llevamos esperando Demasiado demasiado A los jugadores de Royale Brawl TV La Brawl TV Para el que no sepa Para el que haya empezado Con Brawl Stars Y no haya conocido Ni siquiera Clash Royale Ni tampoco Clash of Clans Es como una especie De servidor de repeticiones Que terminan siendo bastante épicas Que se logran ganar así al límite Que se logran empatar Etcétera, etcétera Y estas repeticiones Siempre van a servir un poco más Para que los que no podemos agregar A los que son los mejores del mundo Podemos expectar En algunas de sus partidas Para que podamos enterarnos De algunas batallas épicas Y decir ¡Ajá, se mamó! La Brawl TV va a ser Como que un medio de entretenimiento Un poco mejor Cada hora van a ir saliendo repeticiones Así que en total Se van a juntar 24 repeticiones No sé si igual Se clasificarán por copas Como se hace en Royale Low Replays O sea, las repeticiones Como ya saben Están disponibles A partir de las 400 copas Si ninguno de los que están En la partida Tienen 400 copas No puedes ver la repetición Pero en cambio Dice que las repeticiones Ahora estarán disponibles Para todos los jugadores Me imagino que con esto Mejorarán un poco los servidores También no habrá tanto lag Como la gente Suele quejar excesivamente de lag Y algo nuevo también Que la verdad Lo considero demasiado bien Las batallas amistosas Se incluirán Absolutamente En todos los eventos especiales Yo creo que eso es bastante bueno Para que logremos practicar Contra por ejemplo El megavoz ese Que esos son modos de juego Que son bastante difíciles Llega un momento En el que se te hace casi imposible Simplemente entrenar Quieres divertirte un rato Con Roborumble Puedes probarlo todo aquí Así pueden planear nuevas cosas Yo siento que es algo Que simplemente a Supercell También llegará a ser demasiado útil Y como último punto No soy bilingüe carajo No me juzguen Que para el que no sepa esto Pues no Ladder principalmente Para los que jugaban royal Ya anteriormente Ya lo dan de saber Ladder se considera A la subida de copa A la clasificación Por trofeo Así que dice Que va a haber mejoras de recompensas En cuanto a ladder Se supone que tantas más trofeos tengas Mejores recompensas habrá Y yo siento que esto es algo Que hace demasiada falta Y también ayudará a los bajos Crecer un poco más rápido También una de las modificaciones Que yo creo que Están bastante innecesarias Salen sobrando demasiado Si compraste un doblador De fechas eso Que cuestan 50 gemas Y te dan 1000 En asedio no vas a poder conseguirlas De todo modo No te van a dar el por 2 Sabemos que si ganas asedio Te dan 40 fichas Y normalmente con el doblador Pues lograbas conseguir Las 80 así de jalón Pero ahora no te van a doblar Esas fichas Economía Que dice que la star power Va a bajar de 1000 Que antes costaba de oro A 1650 Aunque haya bajado Un poco más del 30% Y mi opinión es mucho mejor Esperar a que te salgan Cajas normales o cosas así Pero cada quien tendrá su opinión Aparte si tú sientes Que te sobra el oro Puedes comprar la star power Yo lo veo bastante innecesario La star power Te puede salir gratis En una caja Y también dice que la star power Va a cambiar de probabilidad En la caja Y esto lo estoy esperando demasiado Nada más estoy esperando esto Para poder abrir las cajas Que tengo raras en este momento Dice que la probabilidad De star power Va a subir de 1% Sube a 1.25 Aunque esto parezca Una tremenda miseria A la hora de abrir 4 cajas Ya automáticamente Tu probabilidad ya aumentó De un 4% Que podría ser A un 5% Sigue pareciendo una miseria En general yo siento Que les va a ayudar demasiado Nuevos mapas de la comunidad Que para el que no sabe Supercell solo hacen Bastantes anuncios en Reddit Y ahí la gente le comparte Algo así como comenzó Jedi Core a darse a conocer Brawl Stars tiene una página De Reddit Jedi Core se hizo conocido Porque las enviaba a Reddit Y dice que va a haber Nuevos 5 mapas de Showdown Creados por la comunidad Que si tu quieres crear Un nuevo mapa Y quieres que Supercell lo acepte Ahora mismo a descargar Reddit Vete a la comunidad de Brawl Stars Y ahí puedes compartirle Tu tus ideas Y también dice Que se va a remover Se va a quitar por completo El mapa de prueba profunda Yo creo que esto Es un poco innecesario Igual yo lo siento Como un mapa bastante común Solo que la gente se enoja Porque hay muchos bull Muchas shell Pues no lo jueguen simplemente Ni nuevos 3 mapas 3 contra 3 Que 3 contra 3 Son los modos normales Y como ven dice Bounty Que en este caso Es el de Casa Estelar Dice 2 nuevos mapas De Brawl Ball 10 nuevos mapas De Asedio Me llega la verdad Y va a haber 3 nuevos mapas De Atraco Y finalmente Lo que dice esta captura Es que los eventos De Tickets Y ahora van a empezar Desde el día viernes Y que yo creo Que está bastante bien Para el que quiere jugar Con compas en la escuela O algo así Y con esto sacaban Las 4 capturas Que les traía Para el video de hoy Se supone que esta actualización Saldría el 28 de marzo Yo obviamente iba a hacer Un video de esto La actualización No llegó el 28 de marzo Pero ahora en este momento Se acaba de publicar En el Twitter De un desarrollador De Supercell Que creo que es El más conocido de todos Igual les está dejando Su Twitter en la descripción Para el que tenga Twitter Puede ir a seguirlo Es un desarrollador Directo de Supercell Él normalmente Suele dar como que Ciertas indirectas Cuando va a haber Nuevas actualizaciones Nuevos cambios En cuanto a Brawl Stars En este caso Como yo estoy en un grupo De Facebook de Brawl Stars Mike Romero publica Y ya nos trae traducido El cabrón Así que Mike Romero Gracias, gracias Yo sé que ahora En este fin de semana Yo probaré el nuevo cliente De Brawl Stars Antes de la próxima actualización Y aquí les explica Para los que no entendieron El cliente es el que permite La conexión a su dispositivo A los servidores del juego Una vez instalada la actualización Así que la actualización En este momento Ya está lista Ya está trabajándose No sabemos cuando la van a implementar Yo intento subir el video Este mismo día Que lo estoy grabando ya Pero bueno Todo esto ya está bien explicado Creo yo Espero les haya gustado Por favor denle like Para que YouTube Me recomiende mucho más Además suscríbanse Si no están suscritos a este canal Si no han visto videos anteriores A mi vayan a verlos La verdad es que los edito bastante Les dedico mucho tiempo Gracias por ver este video Hasta el final Y nos vemos en el siguiente video